Ya estamos a 11 de septiembre y como cada 11 de septiembre en Cataluña, y en los últimos años especialmente, se viene celebrando un despropósito llamado Diada. Y no, no voy a meterme con la fiesta de los catalanes, que son muy libres de celebrarla, evidentemente, pues como en cualquier autonomía. Sin embargo, lo que no es respetable es lo que hacen sus dirigentes políticos. Por ejemplo, este año, el señor Carlos Puls de Mont, que va a participar activamente en ella. Y yo pregunto al señor Puls de Mont, ¿qué es lo que tiene que celebrar Cataluña? ¿Qué es la herencia que va a dejar usted a los catalanes? Una Cataluña... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.